con el cristal del nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al nazareno, a ti y al nazareno, a ti y al nazareno. ¡Gracias!